En este término y en la misma línea que lo ha hecho el diputado Luis Fernando Mendoza, quisiera recordar que una tarde de estas en plenario, mi compañera y distinguida diputada doña Alicia Furnier, hacía un llamado a este plenario a devolver el señorío que ha caracterizado el Parlamento de Costa Rica durante tantos años. Yo quisiera hoy hacer un llamado a la productividad, hacer un llamado al respeto y hacer un llamado a trabajar más. Estas son de las primeras sesiones después de los primeros tres meses en que el Parlamento cambió de administración. Y fíjense que el esfuerzo costarricense se ha caracterizado por ciertos rasgos. En primer lugar, por un excesivo control político, por muy pocos dictámenes. Aquí hay comisiones en las que desfilan los más altos funcionarios del gobierno y desfilan y desfilan y desfilan y no se dictamina nada. También nos estamos caracterizando por un exceso de recesos en este plenario. Por muchas conferencias de prensa, que coinciden también con muchas curules vacías. Ojalá que los señores de la televisión pudieran enfocar en este momento y ver la cantidad de curules vacías que tiene este Parlamento, característica de casi todas las tardes y reflejo del poco trabajo y la poca productividad de esta Asamblea. Se ha caracterizado también por una altísima cantidad de rupturas de quórum. Y me gustaría que la prensa llevara una estadística de cuántas veces se rompe el quórum durante una semana en este Parlamento. En pocas palabras, como diríamos en Turrialba, muchos truenos y poca lluvia. Se ha caracterizado también por enormes, inexplicables e injustificados atrasos en publicar los proyectos. La verdad, costarricenses, es que en estos tres meses, la gran cantidad de proyectos que hemos aprobado en este Parlamento quedaron de la administración anterior al primero de mayo. Casi no se publican proyectos, no se discuten proyectos en las comisiones y eso se va a reflejar en los próximos meses porque la cantidad de dictámenes y leyes nuevas que vamos a traer al Parlamento va a ser muy baja. No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta. Fíjense que hasta el más humilde de los trabajadores en este país, en la empresa más sencilla, en la que tiene menos recursos, dice el Código de Trabajo, dice el Código Municipal y dice en general la legislación laboral, que tiene que pasar un periodo de prueba por lo menos de tres meses. Hoy, con mucha vergüenza, con muchísima vergüenza, creo que los 57 diputados no lo pasaríamos. Estaríamos con una amonestación en nuestro récord laboral y en peligro de perder nuestro puesto. Porque es muy poco lo que se produce aquí. Porque es más lo que se habla que lo que se hace. Porque es más lo que los diputados se ausentan que lo que trabajamos. Señores de la televisión, les ruego, por favor, en nombre del pueblo de Costa Rica, que hagan unas tomas y vean cuántos diputados están en sus curules a esta hora. Esa es la tónica. Esa es la tónica aquí el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Esa es. Es una pena. Es una pena, como diputado, tener que reconocer que en realidad aquí las discusiones, cuando se dan, son más por ver quién hace el milagro que por el milagro mismo. Interesa más el santo que hace el milagro que el milagro mismo. Señor Presidente, quisiera, después de esta pequeñísima y respetuosa llamada de atención, cambiar de tema. La semana pasada, la señora Ministra de Agricultura, doña Gloria Abrams, compareció en la Comisión de Asuntos Agropecuarios en una de sus varias comparecencias en estos tres meses y nos hacía ver que se torna muy difícil para el sector agropecuario hacer una planificación correcta si el censo agropecuario que tenemos, el último, es de 1984. Nos decía doña Gloria Abrams, muy atinadamente, que el último censo agropecuario de Costa Rica data de 1984 y que el censo probablemente es mayor que la mayoría de los hijos, adultos que tenemos los diputados y que probablemente y seguramente en ese marco de incertidumbre estadística es muy difícil planificar. Y por eso vemos cómo en un canal de televisión se venden frijoles y por eso vemos cómo los arroceros vienen a pelear al bulevar de la Asamblea y por eso van a seguir desfilando los grupos de agricultores de todo el país porque es muy difícil saber cuál es el área sembrada, cuál es el rendimiento de producción, cuál va a ser la cosecha, cómo planificar mercados, cómo hacer un manejo agropecuario ambientalmente sostenible. Y nos decía también la ministra que tiene una propuesta y quiero felicitarla públicamente para que en un par de años a un costo de 5 mil millones de colones, a un costo de 5 mil millones de colones, podamos desarrollar de nuevo un censo agropecuario. Si es que los conseguimos y si es que la oposición aprueba el plan fiscal también para poder tener esos recursos. Porque por supuesto los liberacionistas lo vamos a probar. En estas condiciones tendríamos entonces después de un esfuerzo de 5 mil millones la foto de un momento, el 2013. Fíjense que para poder hacer un trabajo complementario, para poder planificar los bancos cuánta plata tienen que poner a disposición del sector agropecuario, para que sepa la comisión de emergencias cuando hay una emergencia por un evento climático que hay sembrado y que es lo que hay que resarcir a los productores. Y también para que sepan las municipalidades cuánto pueden comprar, perdón, cobrar en el impuesto de bienes y muebles y para poder hacer una buena planificación de mercados es necesario mantenernos una foto cada 27 o 29 años a un costo tan alto. Por eso he propuesto y he presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que es el expediente 18 mil 167 para que en adelante todos y todas las productoras se vayan a registrar a una de las 89 agencias del sector agropecuario a lo largo y ancho de este país y que reciban un código único algo así como la placa de un carro para que todos en el país podamos saber qué tiene sembrado, cuánto produce, cuánto invirtió, en qué época del año va a tener la cosecha y podamos planificar los mercados y tomar buenas decisiones. Lo someto respetuosamente a la consideración de las y los diputados y estoy seguro que con la ayuda de don Walter Céspedes y los demás compañeros de la Comisión de Agropecuarios vamos a hacer un trabajo serio para que resolvamos en forma permanente continuada y precisa ese problema que hoy tiene Costa Rica y que arrastra desde hace 27 años. Porque la única verdad en el sector agropecuario lo único que es cierto es que todos los datos no son ciertos. Muchas gracias señor presidente.